Es una situación muy triste, lamentable, la verdad que a nadie se le desea pasar este momento, pero bueno, hay que afrontarla y tratar de seguir adelante. Acá seguimos frente a la fábrica en un acampe, en un cierre total de la parte del ingreso de la empresa, o sea, entran los operarios a trabajar y no dejamos entrar el tema de ni salir los camiones que corresponden a la empresa. La verdad sí, el viernes nos damos con la triste noticia que son 40 los despedidos, incluyen gente grande de edad y con muchos años de servicio, gente de 31 años, 32, 29, 18 y así. Bueno, hoy los toco 40 y los restantes 70 para la semana próxima, ese es el informe que da la empresa. Y bueno, ayer vino el ingeniero que representa la firma con un ofrecimiento absurdo y por la cual nosotros rechazamos, que nos ofrece un 70%, paga un 12 cuotas y el 30% restante a juicio, es lo que nos ofrece él. La decisión nuestra es total el pago del 100%, porque no existe causa, y si no de lo contrario, tenemos la audiencia hoy a las 14 horas, la subsecretaria de Trabajo, no se levanta la medida esta. Hasta que no lo arregle el pago total, nosotros no nos levantamos de acá el corte. La subsecretaria de Trabajo La subsecretaria de Trabajo